Muchos pacientes asisten a nuestra consulta diciendo que tienen los dientes torcidos y que quieren hacerse ortodoncia por esto. Y justamente al evaluarlos, al hacer un adecuado diagnóstico, nos damos cuenta que no sólo tienen problemas estéticos, que los dientes están torcidos, sino que esto conlleva a muchos problemas funcionales. Hay pacientes que presentan muchos dolores en los músculos del cuello, en los músculos de la cabeza, dolores de cabeza cuando se despiertan. Esto viene muchas veces asociado a malas funciones de los dientes. Todos los dientes, como bien saben, presentan diferentes formas de los dientes. Unos son los anteriores, que son los incisivos, que son para desgarrar alimentos, los caninos o colmillos, que son para desgarrar alimentos, y luego están los molares, que se utilizan para triturar alimentos. Cuando los dientes no se encuentran en el lugar en el que deberían estar, están movidos, el maxilar está en el lugar en el que no debería estar, empiezan a haber problemas funcionales. Entonces, los pacientes a veces sólo quieren corregir que los dientes se hagan derecho. Y la verdad, eso no es una verdadera ortodoncia. La ortodoncia conlleva a arreglar tanto problemas estéticos, pero principalmente problemas funcionales. Los dientes, al estar en un equilibrio armónico y todos los dientes ejerciendo la función que deberían ejercer, toda la boca empieza a funcionar de forma adecuada y todo este tipo de problemas empiezan a desaparecer. Entonces, siempre hay que ir a la causa de los problemas y no simplemente resolver problemas estéticos que se resuelven muy fácilmente, sino ir a la verdadera causa de lo que trae a estos pacientes a nuestra consulta.